Muchas gracias. Un puente de milagros formados, y al norte de los besos, un puerto, teníamos miseria y desgracia, y el mágico ritual de los ángeles, mentidos del placer y la locura, es la voz de una historia alucinante, después llegó el silencio, entonces el mundo, yo después, pues este nacido, y por lo cual no me venía, dentro de la luz, la dos sombras en un río, la noche no se echó de llorar, y dos sombras en un río, la noche no se echó de llorar, y dos sombras en un río, la noche no se echó de llorar, y dos sombras en un río, la noche no se echó de llorar, y dos sombras en un río, la noche no se echó de llorar, y dos sombras en un río, la noche no se echó de llorar, y dos sombras en un río, la noche no se echó de llorar, Chico al silencio, ya entonces se apaló, no es nuevo, este vacío, y por los altos de invierno, en el mar, 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 ¡Gracias!